¿Qué habrá echado? Tira la comida para estar viendo esto ¿Qué le habrá echado? Tira la comida para que Atreo se esté viendo esto Y se lo ha pegado un bocado, ¿eh? ¿Qué estará viendo Kratos que se está comiendo el plato entero? ¿Dónde estoy? ¿Entiendes lo que digo? No puede estar en el bosque de... En el bosque de metal, ¿no? Otro más Eso, bosque de hierro ¿Cómo llegaría aquí? ¿He venido en un sueño? Supongo que sí Aquí estoy Desde luego ¿Nas pruebas pediscarte? ¿Olor? ¿Qué olor? Ah Puede que lo que captas sea a Fenrir Ojalá estuviera aquí para conocerte Sois unos cuantos, ¿eh? Cuatro, cinco, como se pongan a atacar a la vez estoy jodido, ¿eh? ¿Qué es ese olor? El aire de aquí es... No sé ¿Más fragante? Puede que sea... Ya es seis No Cuatro, cinco, seis Si alguien me fuera a comer, me lo diría Creo que no Es una broma, ¿no? Atreus, que tienes un arco y sabiduría espartana, por favor Nunca había visto un bosque como este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete No hay un montón más, por Dios Hay un huevo aquí ¿Por aquí? Pero, como lo diceal Si te distまno, de la muerte Siete ¿Cómo lo dice? ¿Cómo está? Pues reads- ¿Cómo velo que la muerte Aún no he terminado con eso Ángel boba Ya que lo pienso Tanto a Treus como a Ángel boba Para ser Para ser gigantes ¿No son un poco enanos? A ver, di mi nombre ¿Qué ocurre? Llevo toda la vida esperando este momento No te imaginaba con ese aspecto tan raro Perdona Se aboca No te he tardado en meter la pata Es que eres la primera persona que veo en muchísimo tiempo Y raro puede ser bueno Gracias Bueno ¿Dónde estoy? Empecemos de cero Soy Ángel boba Yo se me he dicho Ángel boba Ángel boba Vale Sí ¿Dónde es? Pronto obtendrás tus respuestas Entonces para qué Bueno Si no se acaba ya el juego Eh Dijiste que me conocías Como te he dicho Pronto obtendrás tus respuestas Loki Vale 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 Conoce como no ¿Tu nombre? No No me llamo así Soy Loki Hola Puede ser Puede ser Que así se activen las cosas que vimos Que había como una especie de crietas amarillas en según qué zonas Disparo concentrado Disparo tal Disparo certero Uh Esta me gusta Los gestos hacen más daño A ver Sé que no va a hacerlo ni de coña Pero por probar Está guay está ¿Y por qué me falta ir? Entonces no me ha drogado Yo creía No me ha drogado No era real Hasta que está bien pensado Y no va a salir a buscar el bosque de los gigantes Si cree que la exististe El bosque de los gigantes Así le llama a la gente Bueno Lo llamaba ¿Qué es eso? Un broche Qué grande Comparado con Pensaba que no todos los gigantes eran Gigantes ¿Tú qué te digo? Para ser así ¿Qué haces aquí? Planto, recolecto, sobrevivo Salvaguardo lo que puedo ¿Pero por qué me esperaste? Porque mi destino Es desvelarte el tuyo Qué maja es Cuidado Coño Voy A ver Quiero probar lo del parry Ay Me acuerdo ya que tengo con el arco Estoy pegando con el palo ¿Sabes? Dormir Eso es una cota de maya de gigantes Coño ¿Dónde es? Ah, pues adiós Madera de idari Idari Y hierro forjado ¿Es una cota de maya? Me pregunto que pensarían de eso Brotis ¿Quién? Ah Son Como Tíos Un poco Los gigantes de Midgar Sois raros Son nenos en realidad ¿Aún así? No me creo que aquí también haya pesadillas Pues se ve que es el chico ¿Aquí abajo? No ¿Por aquí? Por aquí Me cambiaron el saber en el árbol Madre decía que las otras razas de los nueve reinos Ven el mundo como árboles individuales en un bosque Ven a las personas, las naturalezas, el tiempo y el destino como elementos separados Para nosotros no es así Los Joknas sabemos que todos son ramas del mismo árbol Que no se pueden separar El amor del destino Ni de batir de las razas de un pájaro Ni dañar el propio árbol Quizá por eso no vi miedo en sus ojos cuando habló de recorrer su camino Y de su muerte inminente A veces eso me consuela Saber que su muerte y la de padre No son más que otra rama de un gran árbol Que se hace cada vez más grande Otras veces los echo de menos O sea, quiero entender entonces Bueno, sí, da igual ¿Te gusta romper cosas? Nada, me gusta mi padre, déjame Me gusta de tirarme Ya se me pusieran tiempo bala Es que sé que se puede hacer el tiempo bala de alguna manera Pero... ¿Qué? Me parece que vas por el buen camino Ah Eh... Sí Es verdad Estupendamente Vi a otra gigante viva Quizá la que controla mi destino Invoca una cabra espectral Sobre la que montar Para cargar contra enemigos ¿Perdona? 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 ¿Cómo se invoca esta mierda? ¿Cómo? Ah, vale, con el R1 Vale Ah, esto se ha cometido en God Simulator Todo va bien, ¿vale? Sí Solo que... Estoy en un bosque mágico Que no debería existir Hablando con otra gigante Que además es... Sí Y alfa Y además es... ¡Qué golfo! ¿Ya estás enamorrado? No atacas el chup Venlo Estótico, ¿eh? Aún le estoy pillando el tranquillo a todo esto ¿A dónde vamos? Mi madre registraba sus visiones Sus profecías Creí que te gustaría verlas ¿Y tus padres? Muy lejos de aquí Están... Están muertos O sea, si han leído la página Es que han leído Que están muertos Que para ellos Esto solo es un trámite y tal Que se ramifica mucho más allá El árbol y todo eso ¡Coño! A ver, quiero probar esto Ah, no, ya R2 Y ya estaría Como un campeón incluso ¿Ha dicho la palabra? Tú también Vale No serán altos Pero fuerza tienen No serán altos y tal Pero joder No serán grandes Mejor dicho Pero no vales Trampa No, es que has empezado tarde Ya si no juego Ya si no juego Que te gano Trampa ¿Quién dejé antes El medallón gano? Que perra Haces trampa No vale Yo no juego contigo Trampa Invocar al halcón ¿Mantar por su acuerdo Para invocar al halcón espiritual De Angerboba Y liberar su potencia? Ah ¿Puedo matarlos a los dos? Por el chiste que acaba de hacer ¿Qué coño? Que tal vez sigo vivo Estamos casi en los altares Donde mi madre Plasmo las visiones de trabajo Y hacemos de perpetuar El legado de nuestro pueblo Perdida de tiempo A pesar de los esfuerzos De nuestra AES ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Esto es muy Elden Ring Tío No sé Eso no es magia ¿De dónde crees Que la aprendieron? Vamos allá ¿Vives aquí? Ajá Por aquí Espera ¿Este es mi santuario? ¿Qué ganas tenía de verlo? A ver ¿Listo? Sí Todo listo Yo he visto esto Es donde las cenizas de mi madre Estaba en el muro Ya había ocurrido todo Justo como decía Pero Esta parte no estaba Ah Somos nosotros ¿Qué hay en la bolsa? Ah ¿Quién será? Debajo es Odin Thor No 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 está bien No puede ser Lo que sucede No 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 Esto no es real El bosque de hierro No es real El utangar No es real Nada es real Estás bien Estás bien Oye no pasa nada Todo irá bien Mírame Cálmate Cálmate Tranquilo Respira 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 Bien Eso es Mira Está bien Vamos Volvamos Tranquilo Estás bien Lo siento No sé No sé Que ha pasado No te preocupes Por eso Les pasa a todos ¿Qué? Les pasa a todos No lo del lobo Pero sí sentir miedo Por el futuro Ese no puede ser Mi futuro Dice que sirvo a Odin Y que mi padre muere No puede ser Oye Así van a ser las cosas Desde ahora Cuanto antes lo aceptes Mejor Te jode el niño Mierda No ha sonado bien Escucha Olvídalo De momento Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y es Evidente Que estás desarrollando Poderes Que aún no comprendes Hacemos un paseo Puedes ayudarme con algo Y yo te enseño Ya sabes Cosas de gigantes Venga Joder Ayuda a Greboba Con las cosas de gigante ¿No puedo tirar aquí Para tirar flechas? A ver Cosas de gigantes Loki Necesito tu ayuda Con esto ¿Qué es esto? Por aquí Sígueme ¿A dónde vamos? Buscaremos comida Plantaremos semillas Lo de todos los días Pero primero Vamos a conocer A alguien Pero no decías Que tú vivías sola ¿Cómo quien dice? ¿Un caballo? Ah, no Ah, y a mí que me zurzan ¿No? Ah, vale Buena chica Ganga Bueno Supongo que ya sabes Todo eso del campeón De los Jodlar Sí Entonces ¿Quieres que te llame así? No Loki está bien Claro ¿Campeón? Bueno ¿A dónde has dicho Que íbamos? Supongo que Héctor Lo dejará reventadísimo Y a cambio de Y a cambio de ¿Cómo se dice? De De salvarle la vida ¿Será con Esas flores de ahí? No sé Vale No Se llaman así Solo crece en Jotunhan Mi madre y yo Nos echábamos la siesta En ellas Cuando se peleaba Con mi abuela Era el único lugar Donde encontraba Algo de paz Escúchame Buenas tardes No preguntaré No preguntaré Por la almeja Para la anchina ¿Vale? Pero La mierda Que nos ha dado Tires La comida La especia Que le ha echado Se ha quedado a gusto El cabrón ¿Aquí? Aquí hay una Cógela ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer ¿No? Nunca había visto fruta Como esta Se llaman Mulby verdes Mi madre me hacía Comer uno cada día Para hacerte más fuerte Saben fatal Está claro Que funcionan ¿Perdona? Parece que le gustas ¿Puedes coger esa? Le va a robar La ardilla de enfrente Ya está Apple ¿Esos lobos ¿Tú cuidas de ellos? Sí Son buenos amigos Ojalá pueda conocer Alguno más ¿Cuánta fruta más Necesitarás? ¿Tienes prisa por volver? No Pero Creo que tengo Que salvarle la vida A mi padre Loki Tenemos Es el plan De Jake Que quiero salvar A mi padre No sé Es el único Que me aguanta Es el único Que me aguanta Aunque Sindri También Vale Sube Espera ¿Hablabas conmigo O con el Yar? ¿Puedes subir El Jack Va Te ayudo Gracias Se me podía tirar El arco ¿No? De nada Venga Los saltos son muy raros Hay cosas que se ven raras Estamos aquí Estamos aquí divirtiéndonos Pero Tal vez deberíamos hablar De lo que viste en el mural Lo que vi es imposible que ocurra Jamás me uniría a Odín Ni menos si pierdo a mi padre Si algo aprendí de mi madre Es que estas cosas acaban cumpliéndose De un modo u otro Mi padre me enseñó a Cerrar mi corazón Pero No puedo Ante esto no Y no te enseñó Que tú puedes cambiar El destino Aunque bueno Él Él No pudo Por la Ah Aquí se come la fruta Supongo Nada No llego Ahora Tira para atrás Selevolando a Treus Ah Gracias ¿Sabes? Alguna vez he pensado en ir a Asgard Pero al final nunca lo he hecho ¿Sí? Mi padre nunca me ayudó a desentrañar mi destino Pero cuando me quedé a solas con Odín Se ofreció a enseñarme Si estabas a solas con Odín Podía haberte matado fácilmente No sería tan fácilmente Vamos a ese saliente Tu orgulloso el cabronazo No sería tan fácil Payasa No la necesitamos Pero podemos cogerla igual ¿Cómo sabes cuándo está madura? Me lo enseñaron mis padres La verdad es que tiene su amiga Así que eso de que sabes todo lo que va a pasar Es una mirobra Sé las cosas importantes Curioso ¿Ya ha pasado por aquí? Venga Date prisa Ir a por los ingredientes Alimentar a los animales ¿Y lo haces todos los días? Claro Si no se mueren Parece mucho trabajo para alguien de tu edad Nuestra edad Ah Vale En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre Me dijo que sentía no haber podido protegerme Que había crecido muy rápido Al menos te pidió disculpas Los padres siempre saben qué decir El mío no Tu imagen Toda esa agradable crea todo O sea El atrebus A ver Está bien Pero no sé O sea Vámonos Es que eso Eso de que las almejas estén ahí Con algún brillo Brilli No sé No acabo de pillar ¿Podemos pasar por aquí? Pues sí Hemos vuelto No ¿Puedo? Un maestro del subterfugio Te he dejado algo en el cofre de las herramientas Nos vemos en Yala cuando quieras marcharte ¿Me puedo quedar por aquí? El tiempo que quiera A tu honor el campeón de los Jotnar A ver La carta de Jotnar Arco Lo equipamos ¿Y objetos especiales? Ah, puedo mejorar Pues venga Temblor sónico también Tengo acción letal para mejorar Cuando está a punto de reventar Y temblor sónico Más aturdido, mejor Ay, no la había mejorado Hueso de bestia Hueso de bestias Vale A ver A ver la nueva armadura A ver Pero compro porque es nuevo Vale O sea Por nada más ¿Y ahora qué? Bueno Ahora es cuando normalmente recojo raíces de bestia A menos que quieras irte No Puedo quedarme Quiero Quedarme Pues venga Eh ¿Se supone que me subo Y continuamos con las raíces? Ah, vale Digo, es que lo mejor es una misa secundaria Vale, la hemos cagado Atreu, deja de ligar ¿Y qué dibujas? De todo Monstruos Artefactos Cualquier cosa que padre y yo encontremos en nuestros viajes ¿Tu padre también es artista? No A ver El arte de reventar a un enemigo también tiene su arte Yo eso te lo digo Venga, por ni ese ¿Y ir más rápido? No te lo tomes a mal Yala Por supuesto Pero no nos pueden llevar a los dos Esto es mucho mejor Listo De esta me encargo yo Hay otra un poco más arriba Coge solo lo que necesites ¿Ves? Ah, las raíces Eso no te hace falta Las raíces se partirán ¿Entonces? Eso es Solo un poquito Con retorcer un poco basta ¿Así bien? Exacto ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Hay más raíces por aquí Y me tienes aquí Haciendo el cabra con las raíces La madre que parió No es muy amable O sea, hay alguien más aquí Que me ladras La puta madre Que se convierte en lobo Estupendo Que no, que no ¿Qué coño? Ahora a ver Que si me hace falta Pues sí, cabrona Si me hace falta Porque por lo general Siempre voy con mi padre Y a lo mejor En una de estas Me revienta la cabeza Por intentar atacarle ¿Sabes? Vale, Anger ¿Y ahora? Ah Bueno, al menos aquí abajo Hay raíces Cógelas mientras buscamos Una salida Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah Sí Menos da una piedra, supongo ¡Y alfa! ¡Saca! Este no tiene vidas ¡Y al R3! ¡Y al R3! ¿Por qué poquito? Lo he pasado mal Dando un momento Y ya se habrá quedado aquí Nos habrá ido a tomar por culo